Hola estimados videoadictos, bienvenidos a la entrada del canal en el cual vamos a hablar en esta ocasión de un título de anime, por decirlo de alguna manera clásico, que en esta ocasión, y tengo que remarcar, no está licenciado en España. Aunque podía haberse licenciado hace tiempo, porque bueno, se estuvo investigando, se estuvo estudiando la viabilidad de la serie, pero al final, desafortunadamente, no pudo ser. ¿Por qué vamos a analizar o vamos a hacer un comentario acerca de esta serie? Porque personalmente, y esto es exclusivamente opinión mía, consiste en la mejor serie de anime de todos los tiempos. ¿Por qué? Estoy hablando siempre de lo que a mí me parece, ¿vale? Para mí es la mejor serie. ¿Por qué? Porque es capaz de transmitir sentimientos, porque tiene un diseño de personajes bastante atractivo, una banda sonora muy interesante. Y en términos generales, aunque se parece bastante a su versión del manga, hay notables diferencias que la convierten como un producto nuevo. Aparte, es una serie bastante larga, que tiene una serie de características que hace que no pierdan el interés hasta llegar a los 103 episodios que consta esta serie. Vamos a hablar de la serie Shoujo, o mejor dicho, una serie cómica romántica denominada Kodomo no Mocha, es decir, el juguete de los niños. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Kodomo no Mocha es una serie sacada de la calenturientemente de Miho Obana, una mangaka que, bueno, aquí en España, pues no es que haya sido muy pródiga, pero que consta con numerosos títulos, todos de género Shoujo, y que, bueno, pues ha tenido la suerte de ver serializada en una serie de televisión de anime de 103 episodios, este título, Kodomo no Mocha, es un título que ya, por su duración y por su antigüedad, es difícil de encontrar en internet, ya sea en versión subtitulada o en versión original en japonés sin subtítulos. Sí que se editó en Estados Unidos, en versión americana, con una edición, pues, con una calidad bastante buena, aunque con ciertos elementos cambiados, tanto en su traducción como en su imagen, y también ha sido editada, emitida en Italia, con el nombre de Rosana. Todos sabemos la afición que tienen los italianos de cambiar elementos de las series de manga desde la época de Telecinco de Mediaset. Pues bien, este es otro caso en el cual se ha producido cierta censura y cierta modificación en lo que es el argumento principal. ¿Y esto por qué? Tratándose de una serie Shoujo. Bueno, pues esto es principalmente porque su argumento, aunque los personajes principales son todos niños, sufren un argumento muy duro. La verdad es que sufren un argumento que sería difícilmente soportable para adultos. Esto no hace que se le quite la vena cómica, de hecho es una serie que yo diría que tiene más comedia que situaciones románticas. Pero tiene la virtud de que como cada episodio acaba en un momento muy interesante, en un cliffhanger, como podemos decir en términos sacados de las series americanas, pues resulta que al final acabas de ver el episodio y tienes ganas de ver más. Con respecto a su edición de forma extraoficial, pues sí que es cierto que se subtituló en inglés en una época en la que los fans se editaban en VHS, o en los primeros años en los que el internet iba muy lento. Aquí en España estamos hablando de conexiones de 56K y poco más. Posteriormente, con la aparición de los fans subdigitales, sí que se empezó a editarse de una forma un poco más frecuente. Pero tenemos que decir que es una serie difícil de traducir, ya que al ser japonés y al ser cómico, usa muchos elementos de comedia japonesa que aquí en España no tendrían mucha gracia, y por lo tanto la adaptación es bastante complicada y bastante difícil. De hecho, yo diría que es prácticamente imposible hacer un trabajo sobresaliente sobre esta serie. Pudimos ver la emisión original subtitulada al castellano, gracias al fansub español, Otaku no Fansub, y posteriormente, a partir del episodio 20 y pico, este fansub lo dejó, porque partía de los DVDs originales japoneses, y la verdad es que los DVDs son caros, entonces se dejó de subtitular aproximadamente sobre el episodio 26, y posteriormente los fansub latinoamericanos la retomaron, aunque es cierto que muchos fansub utilizaron los subtítulos de Otaku no Fansub para hacérselos pasar como propios, pero bueno, eso es algo que ya entra dentro de lo que es la ética de cada uno. También podríamos disfrutar de una versión DVDs chinos en dos packs, que incluían aproximadamente 52 episodios cada pack, con una calidad de imagen, pues regularcilla, y con unos subtítulos, una calidad de subtítulos también bastante regularcilla, pero bueno, como digo, servía al menos para hacer una traducción al castellano, porque se encontraban en inglés principalmente. Esta serie, como ya he dicho antes, es una serie de comedia, y narra la historia de Sana, que es la protagonista principal, que es una chica que resulta ser una estrella televisiva desde muy corta edad. Esta chica, pues, vive con una madre, con su madre, que es la ganadora del premio Otaku de Literatura, es un premio muy prestigioso allí en Japón, y por lo tanto, pues es una familia bien adinerada, ¿vale? Pero tiene la peculiaridad, o tiene el problema de que en la clase en la que ella estudia, cuando no tiene que rodar, está sufriendo el acoso de un chico que parece ser que es el macarra del turno. Extorsiona a los profesores, maltrata a las chicas, e incluso se comporta como un verdadero tirano. La historia es la interacción de Sana con este chico, bien del denominado Hayama, y bueno, la evolución de los personajes a raíz de los diferentes sucesos dramáticos y, la verdad, pues bastante fuertes, que sufren en sus vidas, ya que tanto Hayama tiene problemas, como Sana, que esconde detrás de su sonrisa, pues un pasado bastante turbio también. Esta serie se mezcla elementos, digamos, fuera de tono, sin llegar a ser hecha ni picante ni erótico, pero sí que usa dentro de su texto, de su diálogo, comentarios que no suelen ser habituales de los niños de esta edad, por lo tanto, ahí está parte de la dureza de esta licencia. Y haría que, en cualquier país, supongo que las asociaciones de padres, incluso las propias televisiones, veían poco adecuado el argumento principal de esta serie. Una banda sonora muy marchosa, aderezada con una banda sonora también muy dramática en determinados momentos, y juega con la semejanza de los personajes, con otro shoyu que sí que tuvo mucho éxito en España, y fue licenciado en España, que era Marmala de Boy, La Familia Crece, licenciada por Anais Multimedia. Esta serie, si habéis visto Marmala de Boy al principio, os puede parecer que los personajes son un calco de estos personajes de la serie anterior, pero no tiene nada que ver, es una historia completamente diferente, y la verdad es que no es una serie tan romántica como puede ser la de La Familia Crece. Yo la recomiendo, careciadamente, si podéis conseguir la versión original subtitulada, porque además, el personaje principal, Sana, habla muy rápido, y por lo tanto, tendréis que tener una buena agudeza visual para poder seguir todo el argumento sin perderos ningún detalle. Sin más, me despido de vosotros y espero que os haya gustado, o que os haya entrado el gusanillo para poder ver este titular. Nos vemos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!